hola cómo está bien nuevamente al canal estamos aquí con un nuevo vídeo para finalizar freddy 6 entre paréntesis freddy fast for pizzeria simulator vamos a por la noche 5 por cierto este vídeo ya lo intenté grabar pero espero que no se me la guíe porque he tenido que hacer unas creces pero espero que no se me la guíe puede por favor una cosa que hice fue comprar y no están a los demás animatrónicos mediocres y lo que quedaba de aquí aquí falta esto 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 y fox y al igual que aquí me falta esto 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 bueno creo que la mayoría de esto excepto con por lefty y esta chingadera estos pepinos o pepinillos solamente me faltan unos animatrónicos bueno aquí un animatrónico de los principales que sería foxy porque tenemos a rox tanto rockstar freud espera me lo movieron me movieron la chica no aquí a ver no 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 aquí no aquí freddy aquí chica aquí bonnie este espacio sería tal vez para para el de si vamos a poner aquí a lefty vamos primero pongamos así el happy frog y aquí a lefty aunque no sé por qué el este aquí es el único animatrónicos de los scrap que es el que puede estar en el escenario vamos a por la noche 5 tengo miedo que se la que tengo miedo tengo miedo como dice a un play ok está lejos y aparte porque creo que sé que pedí un anuncio acepte un anuncio vamos a ver están aquí están aquí calladitos no y al final me mata qué me vas a decir eso es como lo que se dijo eso es dulce no le logré entender bien por cierto en un comentario de didi me dijo que si la voz de springtap era de un pirata pero no es la voz de william afton hasta esa es la voz de afton aquí por favor acabate 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 ahí estás apagamos oyeron que se fueron si prendo tengo miedo de que me salga el anuncio dame suerte lefty help y perdón porque nada no confundiendo con este están aquí aquí uno está aquí juntos de nuevo saben mejoras que dejamos esto como el último vídeo de hecho lo que me spoileé es que hay de que hay como una cinemática con el final secreto pero al parecer esto se me va a la guiar un montón y aparte ya tengo muchas ganas de subir otros juegos así que vamos a dejar esto como intento final porque la verdad me está la guiando y no puedo continuar con tanto hablar y eso que quería conseguir otros finales por ejemplo uno que se llama insianity y otro que sería el de vivir que seguimos que dejamos en vivo a la historia de él de 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 the fight night al freddy's o sea vamos a hacer teorías vamos voy a contar una teoría que ya la tengo yo desde hace ya desde que hace desde que salió el juego y para eso bueno desde que jugué el juego y vamos a hacerlo con esta imagen sé que son esta imagen no es mía esto desde un es un spin paint de una youtuber así que vamos a dejarlo porque no me gustó y espero que no me ponga copyright una cosa que sé qué serie que sería empezó obviamente todo en 1983 en el en el local de circus baby pizza world en donde es donde obviamente solamente duró un día y eso no lo dice baby nada más en cuando nos secuestra en la noche 4 que solamente duró su restaurante un día pero esos diálogos no se ven en esta en la versión de 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 android en el puerto de android esto no se ve solamente se puede ver en él en la versión de para computadoras para puertos de computadoras pero obviamente duró un día por por lo del incidente que pasó con la hija de william afton cuando baby se llevó a su hija entonces cuando eso pasó cerraron el local al alín tuvieron que hacer un local bajo 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 tierra donde está donde pudiamos mantener a los animatrónicos donde teníamos que hacer servicios arreglando sistemas arreglando los las fallas del local y también reparando a los animatrónicos y en ese cuando y cuando uno de los familiares creo que de william afton se se entera de que de que la su hermana que creo que sería esta elisabeth si no me equivoco no lo sé pero vamos a hacer pero vamos a decir eso después de de hacer una video de acción ante el una sin la cinemática del juego obviamente no vamos a conseguir la verdad en los siguientes videos ya vieron porque estaba se vio todo la guiadísimo así que bueno vamos a ver la cinemática en youtube ok estamos aquí he encontrado un video subtitulado al español sé que querrán que los que se los traduzca así con mi diciéndoles qué es lo que dice pero mejor se los vamos esta cinemática así subtitulada porque la verdad sería un favor para ustedes y tanto para mí porque no me porque no porque luego suelo confundirme en qué digo porque creen que subtitule las noches de de sister location así que por eso vamos a verlo vamos a subirle el volumen has caído en nuestras en nuestras manos en serio creíste que este trabajo apareció de la nada para ti no este fue un regalo para nosotros nos has reunido a todo en un lugar esta es la voz de scrap baby justo como te lo pidió todas esas pequeñas almas en un lugar solo para nosotros un regalo ahora podremos hacer lo que sea para lo que fuimos creados y estar completos te organizaré papá mira escucha y sé pleno conexión terminada lamento interrumpirte elisabeth si es que recuerdas ese nombre voy a estar callado en esta parte llamadas todos han sido llamadas aquí en un lugar y olores un laberinto sin salida un laberinto sin premio no se han dado cuenta que están atrapados con su deseo de sangre esto sería la oficina donde su historia termina o sea ese estaríamos nosotros esto es F1 el pasillo suena F2 el kidscope este es F1 kidscope este es F1 este es F1 el F1 o sea que sí tenían cámaras vaya Paz Juan no obstante para uno de ustedes o sea o sea que está hablando de aquí de William mirar a mi hija eso siempre protegiste a los de los inocentes lamento aquel día que te dejaron y te dejaron morir nadie estuvo para comer esto es uno de los minijuegos no? Puppet esto es de FNAF 2 uno de los minijuegos fin de la comunicación fin de la comunicación oh my god felicitaciones por completar tu semana de trabajo nos disculpen si tu situación no estuviera presentada a ti en una manera completamente honesta cuando empezaste pero era importante que tus intenciones y actividades sean genuines aquí en Fazbear Entertainment valoramos la familia y la comida pero más importante valoramos nuestro compromiso a atender por los errores espera espera acabo de darme cuenta de una referencia ven todos ven estos cuatro niños y el Freddy que está aquí serían los niños asesinados es obvio miren Freddy a ver ese sería Freddy ese es Bonnie chica Foxy Alicia good bye for now and thank you for taking this journey with us oh boy ya digo ya digo tuve que ver esto porque se me estaba laggeando demasiado el juego Freddy Fazbear Pit sería Simulator Cass Scrap Baby la que le hace la voz a a ver vamos a ver aquí porque esto no nunca lo vimos y a ver Cass Scrap Baby Hater Master o sea la la misma que me puso la voz a Circus Baby obviamente son la misma baby nada más que con diferente apariencia eso se los voy a explicar también en este video aquí sería William Afton aquí esto también lo sabía Scrap Trap es William Afton también o sea es el mismo Spring Trap es el mismo William que también estuvo en Spring Trap por no es quien sabe que pasó porque obviamente hubo una cosa que nunca nos revelaron y es bueno al menos eso digo creo yo y es como es que perdió uno de sus brazos Scrap Trap aquí también salen los demás actores de voz Molten Freddy Kellen Goff obviamente esto ya lo sabía porque es la misma que la de Funtime Freddy Tutorial Unit Andy Field Cassetman Tate Steel que Cassetman es el que está aquí el que nos el que dice conexión terminada y que habla sobre y según lo que dice es sobre que que están atrapados en un laberinto sin salida sin fin y sin premio que que fueron reunidos para para terminar con todo esto para terminar con todo lo que ha ocurrido y por los asesinatos es no es lo que según es lo que yo entiendo y que uno de ellos muchos de ellos muchos de ellos deberían van a estar descansando en paz a excepción de uno que sería William Afton entre paréntesis Springtrap y Scrap Trap la verdad está muy interesante y wow estoy sorprendido porque nos muestran algunas cosas y una cosa Didi es que aquí la hija la hija de la que nos dijo Cassetman o Henry según lo que yo entiendo es Puppet la hija de Cassetman o sea la hija poseyó a Puppet cuando fue asesinada por su propio colega otra cosa que también les quería decir y era sobre Sister Location que se los prometí decir una vez viendo este juego este juego el FNAF 6 y es sobre y es sobre los blueprints que vemos en Sister Location que sería lo de Afton Company and Robotics que sería la compañía que dice William Afton creando a los animatrónicos Funtime y también una cosa que también les voy a decir es sobre los easter eggs que me han salido vamos a buscarlos ahorita mismo pero con iluminación así que enseguida vuelvo ok estamos aquí con una de las imágenes y empezamos con la de Scrap Baby esta es una de las que si me aparecieron esto lo estamos viendo desde Google y podemos ver que ha cambiado después de después de Sister Location porque se lo me van a decir porque cambio es la la pregunta es la respuesta es demasiado simple según lo que escuché yo sobre la información antes de que saliera el juego salió una una especie de conversación entre Baby y Enar según una discusión que estaban teniendo no de noviazco no crean pero es una discusión sobre sobre quién sabe qué y terminó expulsando a Baby de él de él y eso hizo que terminara convirtiéndose en un endoesqueleto hecho todo como cuerdas y no sé cómo explicarlo porque sería un poco como asqueroso la verdad como fue que expulsó a a a a a Baby sería más o menos como cuando él vomita 18 les acabo de dar una imagen mental pero de vómito vamos a ver otra imagen que también es una de las que sí me aparecieron también tuve que ponerle así porque la verdad porque la verdad no sé se me hacía difícil salir andar buscando y viendo la verdad no 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 a ver a ver vamos a agregarla y ahorita los vemos también esta es de Molten Freddy vamos a verlas también vamos a verla de Molten porque la verdad esta está igual de interesante porque miren si les damos aquí zoom podemos ver estos ojos aquí hay uno aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay otro no sé si me estoy perdiendo algún otro no son todos y eso me van a preguntar de quiénes son esos ojos obviamente son los ojos que tenía en 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 el cuerpo o sea los ojos de los animatrónicos Funtime que serían el de Funtime Freddy el de Funtime Foxy el de Valora y de la marioneta de Funtime Freddy eso quiere decir que Molten Freddy es Ennard es Ennard nada más que aquí se ve como quién sabe qué nada más que quedó así después de expulsar a Baby es por eso que estos dos animatrónicos están en un mismo lugar y por eso y se iban a preguntar cómo es que Baby se está aquí si no se supone que estaba fusionada con con todos los demás animatrónicos convertida en Ennard es obviamente por esto que se separaron y quedaron así así quedó Ennard después de expulsar a Baby y así quedó anteriormente Baby después de expulsar a de ser expulsada por Ennard así quedaron ambos y la verdad mmm quién sabe dónde me sacó la máscara este Ennard de Funtime Freddy eso quién sabe eso sí quién sabe otra vamos a ver otra imagen otra de las imágenes secretas es que sería la de Scraptrap esta también me salió vamos aquí vamos a darle a guardar y la vemos enseguida aunque tengo muchas cosas que explicar en este video aparte de que no pudimos completar la noche 4 tuvimos que ver la cinemática final en YouTube así que bueno para que vean así está Scraptrap en el callejón bueno se miren cómo se ve más diferente a su versión anterior como Springtrap en primera tiene una tiene una abertura en toda la cabeza que se le hace ver el cráneo el cráneo del hueso aquí se ve más las las como ven como venas o o carne lo que tiene no se le puede notar bien aquí pero aquí se le ve el hueso del brazo o sea que le hace falta un brazo y aquí se le puede ver el otro brazo eso quiere decir que después de que después del incendio del FNAF 3 Springtrap tuvo que conseguirse otro traje porque el otro ya porque ya no podía sobrevivir en el anterior traje y así quedó y así quedó tuve que buscar así que él tuvo que buscar como otro traje que le pudiera servir como para seguir viviendo o algo así porque ya saben después de que se suicidó en Springtrap o sea en su anterior traje este William hasta por cierto ya saben que tienen la misma voz o sea que ambos son la misma persona así que bueno vamos a ver ahorita la de Lefty porque esta es más interesante que las anteriores bueno esta es una de las más interesantes también al igual que la de las anteriores así que bueno vamos a darle si quieren dejarme ver la imagen aquí podemos ver a Lefty supuestamente salía en el catálogo pero también salía así o sale así en esto y aquí podemos ver unos detalles sobre esta especie de personajes o algún este bote de basura las bolsas pero si nos fijamos aquí al lado hay un póster hay un póster donde está la cara de Puppet y si también nos fijamos en su hombro está el brazo de Puppet eso quiere decir que también Puppet estaba aquí también nos enfrentábamos a Puppet aunque no nos pudimos enfrentar bien pero si lo vimos vimos su Jumpscare vimos vimos su Jumpscare en el Salvage y lo único que nos decía era o sea que aquí no tenía voz y ya los y los que sepan y hace muchos misterios es la verdad es mucho misterio lo que tiene los FENAR y aparte lo que tengo entendido es que Lefty es una es como un módulo de capsulación para Puppet porque si se notan Puppet está sirviendo como endoesqueleto para Lefty porque obviamente esto lo delata esto delata de que Puppet también estaba aquí adentro estaba en la pizzería en nuestra pizzería Puppet o sea que estaban la niña asesinada por por William Afton estaba la víctima el asesino la hija del asesino y el asesino y el robot que se metió dentro del asesino la verdad me confundo son muchas cosas que que son muchas teorías pero quizás diga toda mi teoría en una historia en un vídeo más adelante pero ya vimos todo lo que tenía que ver estas cuatro imágenes con la historia estas cuatro imágenes dan mucho mucho más sentido y respuestas a la historia porque la verdad de seguro Didi también se estaba se está preguntando se preguntó cómo podía estar baby aquí si se fusionó con los demás animatrónicos Funtime y es ya lo acabo de responder la pregunta porque hubo una discusión entre Ennard y baby o sea los demás animatrónicos estaban discutiendo y eso terminó haciendo que se separasen así terminó baby años después en un después de sister location y después de separarse con los demás y así quedó Montenfredi o Ennard después de expulsar a baby así quedaron ambos animatrónicos al igual que al igual que Springtrap o Scraptrap y a la parte sobre Puppet mejor yo no digo nada más porque capaz diciendo todo esto les haya hecho dar bolas en toda la cabeza y la verdad yo también me estoy haciendo bolas y no me entiendo ni a mí mismo pero acabo de dar alguna respuesta lo que entendieron de mi explicación espero que si lo hayan entendido y ya y bueno pues eso ya ha sido todo sobre el Five Nights at Freddy's 6 sé que no pude subir todo el juego a juego completo me faltaron muchas cosas me faltaron los demás finales me faltaron los minijuegos me faltaron comprar más animatrónicos pero unos de ellos los vamos a ver en la Ultimate Custom Night gracias a un amigo mío que me mandó el link para poderlo jugar así que bueno eso ha sido todo ya de mi parte si les gustó no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos primos y hermanos y nos vemos en el siguiente video chau